¿Qué entiendo yo? Cuando estés con él, pensarás en mí Estoy seguro que él no te conoce igual que yo Conozco donde explotas a la mar Te conozco tanto que hasta se me hace pensar Cuando estés con él, pensarás en mí Cuando le hagas el amor, digas mi nombre sin querer Seguro tratarás de simular Decirás que lo termine porque te sientes mal Cuando estés con él en su cama Fingirás que lo amas de verdad Y por dentro derramarás mil lágrimas Porque el hombre que tú amas contigo no está más El vino hace que el hombre diga la verdad El vino hace que el macho se ponga a llorar El vino hace que el hombre se muestre tal como es Y no tenga vergüenza cuando llore por una mujer Verdad que me hace mal, así voy a vivir El vino es mi compañero y con él voy a morir Verdad que me hace que el vino hace que el vino hace que el vino hace que el vino hace mal Y en Begema le dedica al maestro José Luis Con mucho cariño a Alejandro Villagras Para Claudia Bucho Vamos Julio, comemos Sácate la ropa interior y acuéstate en mi cama Porque quiero hacerte el amor con toda mi alma Quiero recorrer por tu cuerpo perfumado y perfecto Quiero recorrer por tu piel hasta llegar a tu alma Serás mi mujer y yo seré tu marido Serás mi mujer, chiquita mía, yo estaré contigo Serás mi mujer y yo seré tu marido Serás mi mujer, chiquita mía, yo estaré contigo Serás mi mujer y yo seré tu marido Serás mi mujer, chiquita mía, yo estaré contigo Serás mi mujer y yo seré tu marido Serás mi mujer, chiquita mía, yo estaré contigo Serás mi mujer, chiquita mía, yo estaré contigo